Y vamos con nuestro compañero, hoy Secretos de Jardineros, día viernes y está Álvaro entre nosotros. Álvaro, ¿vas a contarnos tu secreto finalmente o no? ¿Cómo andas Álvaro? Bueno, tengo noticias importantes porque para hoy hemos elegido una planta que es verdaderamente fantástica. Se trata de los crotones, hay muchísimas variedades, son plantas originarias de Indonesia. El crotón tabaco, que es del que vamos a hablar hoy, llega a tener un porte de aproximadamente 90 centímetros de altura. Una planta que tiene una viabilidad de aproximadamente 10 años, así que es muy requerida como planta para interiores, por su muy buena adaptación, particularmente a macetas. Ayer visitando a nuestro amigo Rodolfo Rueden, el vivero mayorista Jardín Tucumano, que nos ha obsequiado cuatro ejemplares fantásticos para sortear hoy, charlábamos sobre algunos aspectos de esta planta, por ejemplo, hay que tratarla igual que a un cactus. Es decir, el régimen de riego de esta planta, la estamos viendo en pantalla, que tiene unos colores fantásticos, ya vamos a hablar de eso. Tiene que tener el sustrato un tercio de arena, un tercio de tiesa negra y un tercio de mantillo. Con eso va a tener todos los nutrientes adecuados y el riego tiene que ser moderado a escaso. Eso quiere decir no más de una vez por semana el riego, tanto para invierno como para verano. Tampoco dejarle agua en el platito, que suele ser un recurso que a veces tenemos cuando nos ausentamos de casa, sobre todo por unos días. No es conveniente esta planta, hay que tratarla como si fuera un cactus. A diferencia del cactus, esta no admite el sol directo, por lo tanto la tenemos que tener en un lugar luminoso de nuestro hogar, preferentemente con luz filtrada. Si la atacan cochinillas que se suelen pegar a las hojas con un hisopo con alcohol de quemar, simplemente limpiamos. La hojita ese va a ser el remedio adecuado porque es una plaga que suele atacar. El rango de temperatura de esta planta es entre los 6-7 grados hacia los 25 grados. Es decir, no admite temperaturas bajo cero, automáticamente se caen las hojas. Y el secreto que charlábamos con Rodolfo Ruedes, que es muy interesante para compartir, tiene poco que ver también con la historia de los invernaderos y de los viveros. Antes los viveros eran de vidrio, no eran de plástico como ahora. Y los productores de esta planta pintaban, según las épocas del año, pintaban los vidrios de colores para lograr esta luminosidad especial que es la que va a determinar los colores. Por ejemplo, los rojos, ustedes ven que las hojas tienen rojo, verde y amarillo. Bueno, el rojo se logra pintando de celeste los vidrios de los invernaderos. El cambio, el amarillo, por ejemplo, ampliando la luminosidad, el rango de luminosidad de horas luz diarias, retirando las medias sombras de los invernaderos, se logra el amarillo. Y el naranja se logra pintando los vidrios de rojo. Así lo hacían los antiguos productores. Este dato es importante. ¿Por qué? Porque el rango de luz, entonces, es el que va a determinar los colores de la planta. Si no, tiende a ponerse verde la hoja. Para lograr esta luminosidad, que es la que determina los colores que estamos viendo, como las plantas que hemos traído para el sorteo, este truco de los colores, usted también lo puede hacer en su casa, en pequeña escala. Ah, está precioso esos colores. Si quiere verlo como se hace, simplemente busque Vivero Terapia en YouTube, busque los tutoriales nuestros, y allí va a ver rápidamente cómo hacerlo, fabricar esto en menor escala en nuestro propio hogar. Un agradecimiento especial a Rodolfo, que nos ha dado estos ejemplares para el sorteo, y vos dispondrás, Andrés, del momento de la sala. Vamos a dejar un par de horas más para que te puedas sumar al sorteo. ¿Cómo hacer? Busca tu celu, sacate una selfie viendo Crónica Matinal, y esa selfie nos la enviás por WhatsApp al 351-564-4048, con tus últimas tres cifras del DNI, nombre, y de dónde nos estás viendo. Sacate una selfie viendo Crónica Matinal, mándanos esa foto, y en instantes compartimos los ganadores, les comunicamos por WhatsApp, y después vienen a buscar el crotón. Un datito más, antes de irnos, se reproduce por ejeje en primavera, así que si va a pasar el invierno, simplemente cortando gajitos de 30 centímetros, plantándolos en área, y mantenerlo húmedo, suficiente para tener la planta en casa, sin gastar plata. Bueno, como siempre, es muy lindo recibirte, Álvaro, un gusto tenerle. Un loco, Álvaro, gracias a mí.